Tamaña proeza acaban de realizar los santiagueros en la puesta en marcha de la primera parte de los equipos que van a beneficiar algo más de 100.000 hectáreas en el macizo cañero de Laguna Blanca. El sistema, iniciado hace ya algunos años, comienza su explotación con un manejo mucho más eficiente del agua. Esta es la mayor experiencia que recibe la provincia de Santiago de Cuba a los especialistas de todo el país que durante dos días visitaron los principales escenarios donde se trabaja por incrementar la producción de caña con la finalidad de garantizar zafras de no menos de 130 días de operaciones. El intercambio fue amplio y muy positivo para ambas partes en el empeño de rescatar primero y potenciar después esta importante actividad. La impresión de Santiago de Cuba es una continuidad de lo que venimos haciendo en el país. Ya este es el sexto taller de riego, que no es más que una deuda que tenemos con toda la obra que ha hecho el país en inversiones de riego y que hoy ya estamos recuperando. Lo hecho por Santiago de Cuba en materia de regadío permitirá aumentar los volúmenes de caña moler en la próxima zafra. Esta inversión cuenta de cuatro etapas. La primera etapa que ya está concluida y que se terminó en 45 días y que va a beneficiar 1.307 hectáreas de caña que pondría una situación muy favorable a la empresa Azucarera Mella con la situación de las cañas. Y bueno, ya estamos también inmersos en la segunda etapa, que está más del 60%, buscando terminarla para este mes, para el mes de mayo, y que nos permita también incrementar 500 hectáreas más bajo riego, o sea que llegaríamos a un potencial de alrededor de 1.800, 1.900 hectáreas bajo riego, terminando estas dos primeras etapas. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión.